Muy buenas, 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 buenas gente de YouTube Estamos aquí en un nuevo video para el canal donde, bueno, solo hay malas y malas noticias Pues oficialmente hoy acaba de anunciar su salida el jugador Sergio Enrique Francisco Como has conocido como Serginio Y pues el jugador se despidió medio entre lágrimas Y confirmó que mañana va a dar una conferencia de prensa a las 9 de la mañana Ya cerrará su ciclo con Bilzerman y pues, bueno Se nos va un ídolo, se nos va una leyenda, se nos va un gran jugador Que marcó historia en Bilzerman Y debo decir, gracias Garisoria, gracias, muchas gracias por ocasionar esto Tú solito la fregaste, tú solito destruiste una parte fundamental en la historia de Bilzerman Tú lo echas el pochi, ahora haces que se vaya Serginio Y despides al Pipo, pues, gracias Y pues el daño ya está hecho y no hay nada que hacer Lastimosamente hoy Serginio cierra un ciclo con Bilzerman Estoy abatido, dolido, porque para mí Serginio daba para un año más Yo lo quería ver jugar un año más Porque a pesar de su edad Y que algunos ya lo criticaban ¿Por qué no te retiras? ¿Por qué no puedes mandar un centro bien? Porque, bueno, es cierto que la edad pesa Pero a pesar de la edad que tiene Sigue dándolo todo en la cancha Aún sigue, él mostraba un buen sentimiento Y que él ya no siga, pues Me duele, me duele Ya no está Pochi ni Serginio Porque yo se los juro Que no pensaba en ningún momento que los dos se iban a despedir así De esta forma tan dolorosa En esta situación en la que es al club Porque prácticamente al último jugador Que se lo despidió de gran manera Es a Gilbert Álvarez Porque, si se recordarán En la despedida de Gilbert Lo aplaudieron Ovacionaron su nombre Hasta le dieron un reconocimiento Un reconocimiento Por ser el tercer goleador histórico del club Y, pues, bueno A Pochi y a Serginio Ni siquiera les vamos a poder hacer una ovación Un partido de despedida O un reconocimiento Y la verdad es lo que más duele Que ídolos que marcaron la historia en Blisterman Se vayan así, de esta forma Porque a mí Se me rompió el corazón verlo llorar a Serginio Y ver la forma de cómo trataron al Pochi Y, pues, ya Con esto ya una parte de mi infancia Se acaba de ir a la mierda Y, bueno Todo gracias a Garizoria Y su tremenda incompetencia Y además Serginio confirmó Que se iba a quedar Si Garizoria renunciaba el día de hoy Donde lastimosamente El desgraciado no renunció Y Serginio ya Con esta noticia Habría tomado la decisión De volver a Brasil Y, pues, bueno Es lo que me imputa más Que el inepto que tenemos como presidente No hayas denunciado A pesar de que Casi todo Cochabamba Lo quiere fuera De Blisterman Los Gurkas Que ellos eran los que Más respaldaban a Garizoria Pues, básicamente Le bajaron el pulgar Casi toda su dirigencia Está abandonando el barco Como dice Las ratas ya Están empezando a abandonar el barco Porque Hasta ahora Ya se oficializó La renuncia de De Raúl Capriles Que es el cuarto director Sergio Figueroa Que es el tercer director Erlan Zambrana Que es el segundo director Y la señora Inelda Soria Que es la primera directora Y también renunció El primer vicepresidente Johnny Sarmiento O sea que Básicamente Garizoria está solo Bueno, eso sin contar A Julio Torrico Que él Está en contra de Garizoria Y Si Garizoria Sale de la presidencia De Blesterman Él pues Básicamente Llamaría a elecciones Pero por lo que se ve Hasta ahora Al parecer Garizoria no piensa Denunciar Y él lo dijo Dijo Porque hoy Garizoria Tuvo una reunión Con el presidente De la Federación Boliviana Fernando Costa Donde Donde bueno Uno no entiende Que hacen La Paz Porque ahorita Debería Para mí Debería estar dando La cara en Cochabamba Intentando Solucionar los problemas Bueno Yo creo que fue A La Paz Bueno En realidad Si fue A La Paz A pedir dinero A recoger De la Federación Boliviana Pero obviamente Era obvio Que no le iban a dar Porque la Federación Boliviana Reconoce Que Blesterman Está pasando Por muchos problemas Y Bueno Y además De tener la duda Si Blesterman Continuará este año En división Profesional Pues No le dieron El dinero Donde Hasta Para eso Este señor Es un sinvergüenza Es un Total caradura Porque aparte De Yesca Sinvergüenza Es un mentiroso Porque Al salir De la reunión Él dijo Que había Que había venido A La Paz No para Recoger dinero Sino para Solucionar Algunos problemas Y horas después Sale Fernando Costa Y dice Garizoria Vino a Pedir dinero De la Federación Boliviana Pero no se lo daremos O sea Garizoria Mintió Aparte De Yesca Es un mentiroso Este señor Y por eso Hoy le pido Le suplico Le ruego Al señor Garizoria Que renuncie De una vez Porque ya Ya me aburre Verlo Como presidente Blesterman Ya Ya no aguanto Ver su cara Ya me aburre Escuchar sus respuestas Que no son concretas Ya estoy cansado Tarde o temprano Me va a dar En bolia De escuchar Este señor Porque estoy Cansado De escuchar Las estupideces Todo lo que Hace este señor Y por eso Pido Que Le suplico Al señor Garizoria Que renuncie De una vez Toda O casi Toda Cochabamba Está en contra De él Los gurcas Los gurcas Ya lo están Buscando En el aeropuerto Si se regresa Hoy día A Cochabamba Pues los gurcas Los recibirán Como se debe Y Porque Hasta ahora No entiendo Por qué Este señor Continúa Como presidente Por qué Aferra tanto A la presidencia Porque Casi toda Su dirigencia Pues denunció Lo dejaron Solo Está solito Bueno Está acompañado De su abogado Que es un abogado De quinta Pero Además de eso La gente De Cochabamba Ya le ha bajado El pulgar Los gurcas Le bajaron El pulgar Toda la hinchada Ya Se cansó De sus promesas Ya se Cansó De esperar No sé Tal vez Yo creo que Él vive En un mundo Paralelo Donde él cree Oh Estoy haciendo Las cosas Bien La gente Me respalda Los únicos Que están en contra Son la gente La gente Que quiere hacer daño La ex dirigencia Amando De Mario Guamán Dusa Dusa Valderrama Y etc Todo está color de rosas Y cuando claramente La realidad te marca Que no es así Todos están en contra De Garisoria La hinchada Los gurcas Que ellos Ellos fueron Los que lo metieron Ahora lo quieren sacar Casi Toda la ciudad De Cochabamba Hasta la página Oficial del club Le dio la espalda Y Es que Si Tu propia Página Oficial Del club Pues Te responde Ya da mucho Que decir Hasta ni creo Que su madre Lo quiera Pero bueno Es que es increíble Lo de este señor Es un Sinvergüenza Está hundiendo Más al club De lo que ya está Ya no podemos Esperar un día más Yo creo que Ya hay que sacar A este señor Por las buenas O por las malas Pero para mí Ya tiene que ser De las malas Porque En las buenas Ya se esperó Demasiado Hoy día Yo esperaba Que se denunciara No sé Por lo menos A las 5 de la mañana Y así El hincha de Blisterman Se despierta Desayuna Tranquilo De alegría Pero no Él dice Que aún tiene Fuerzas Y que nunca Pensó renunciar Y No sé Ya me cansé De escuchar De este señor Ya Hay que tomar Medidas No sé Qué medidas Pero ojalá Se tenga Lo que se tenga Que hacer Porque Este señor Ha fracasado Como presidente De Blisterman Es el peor Presidente de la historia Que ha tenido Blisterman Ok Obviamente El que nos puso En este momento Es Grover Vargas Y su dirigencia Nefasta A él no se lo va a olvidar Nunca Él igual Tiene que pagar Pero Gary Soria Es el que Lo está hundiendo Más al club Y ya No existe más Como club Y como institución Yo solo espero Que se vaya Que renuncie De una vez Que se escape Que vaya Que se vaya Sin dar respuestas Que se vaya A Miami Aunque sea Que se vaya Que vaya A Miami A conversar Con Grover Y que conversen De cómo estafaron A Blisterman Y cómo arruinaron A Blisterman Porque Grover Vargas Y Gary Soria Son los Principales Responsables De que Blisterman Este como está Porque ahorita Blisterman Es un chiste Un chiste profundo Y que da vergüenza ajena Hablar de Blisterman Ya nadie Respeta a Blisterman Porque ahora Todo es un chiste Es un circo Lleno de payasos Y dirigentes Y abogados Que no se ven Y manejaron Una gestión De la mejor manera Y un claro ejemplo Es el Nuestro abogado El gran abogado Víctor Hugo Pérez Que no se A veces Me hace acordar Al Guasón Porque Por su carácter Más que todo Porque está loquillo Se pelea Con medio mundo Y pues se hace La burla Casi de Blisterman Algunas veces Víctor Hugo Shangda Andy Grosha A Rokidimasi Cochini Wah Sayonara Goitia Ya me imagino A Víctor Hugo Pérez Con la voz De Joker Diciendo Esas palabras Y yo solo te pido Arizoria Que renuncies Porque Si no renuncias Por las buenas Tendrás que renunciar Por las malas Porque ahora Los gurkas Los hinchas Pues Ya no van a esperar Ni un día más Y Habrá que tomar acciones Una vez Pero bueno Eso sería todo En mi parte Me despido Así que Chau